Una persona mansa y humilde es alguien que baja la cabeza y deja que otros pasen por encima Y siempre que pienso en esto, veo la imagen que vi hace años de dos burros Que se encontraron en un camino al borde del abismo, solo que había un burro Y llegaron cara a cara y se quedaron ahí como media hora mirándose como que hubo O sea, el que pasaba por la derecha, pum, se moría y el otro pasaba tranquilo Pero el burro menos burro, bajó la cabeza y se tiró al suelo para que el otro pasara por encima Eso es lo que Jesús pide de nosotros Pero a muchos nos cuesta Porque no entendemos Que bienaventurados son los mansos y humilde Es una persona que deja que otros reciban la gloria y el crédito que quizás él merece Él hizo todo el trabajo, se esforzó, trabajó hasta tarde y al día siguiente aplauden a otro Pero no solo deja eso, sino que lo hace sin amargarse ¿Por qué? Porque es manso y humilde Es una persona que perdona rápidamente Que cuando lo ofenden no responde De la misma forma Como lo hizo Jesús, dice 1 Pedro 2.23 No respondía cuando lo insultaban Ni amenazaba con vengarse cuando sufría Es una persona que pone la otra mejilla Jesús dijo Si alguien te da una bofetada Un puño Un puntapié Te dice una grosería Ofrécele también la otra mejilla Ahora hay que aclarar que Ser manso no significa ser No, 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 no Ser una persona tímida Ni debilucha Ni floja Ni perezosa Ni alguien que se deja intimidar ¿Y cuál es la promesa que el Señor nos da? Dice Que los mansos conquistarán la tierra Y cuando Jesús habló acerca de esta bienaventuranza Estaba citando el Salmo 37.11 En donde dice Los humildes poseerán la tierra Y vivirán en paz y prosperidad Totalmente contrario a lo que el mundo nos enseña Porque el mundo dice precisamente eso La Biblia dice manso pero no menso La mayoría cree Que para conquistar el mundo Uno no se puede dejar Uno tiene que estar por encima Uno tiene que mandar Tenemos que ser fuertes, poderosos y agresivos Pero Jesús dijo en Mateo 20.25 Los gobernantes oprimen al pueblo Los oficiales abusan de su autoridad Pero entre ustedes No será así Jesús dijo que son los humildes Los que van a heredar la tierra Todos tenemos que ser Seguridad Entonces wird